La madrugada un taxi se estrelló contra las rejas de un negocio en Atevitarte. Al parecer sus ocupantes estaban ebrios. Talía Garay tiene los detalles. Compañeras, estamos en el distrito de Atevitarte. Vean ustedes cómo ha quedado este vehículo. Ha ingresado a la parte delantera de este lugar. Se ha traspasado toda esta reja de metal. Finalmente ha terminado en la parte de adentro de este lugar donde se iba a construir un edificio. Vean ustedes, este vehículo ha quedado totalmente destrozado en la parte delantera, las llantas volteadas. Y el conductor de este carro, al momento de que el personal policial ha querido intervenir, ha tratado de darse a la fuga. Le han tenido que colocar al marrocarlo precisamente al mismo vehículo de la comisaría para que esta persona no termine escapando del lugar. Que es el conductor de este vehículo taxi que ha sido identificado como Cabrera Velázquez Daniel Elías. Cabrera Velázquez Daniel Elías, un joven de 23 años que venía manejando en aparente estado etílico. Él venía acompañado de tres personas más, una mujer y dos varones que lamentablemente se dieron a la fuga. Apenas ocurrió el accidente, ellos no dejaron que el personal de los bomberos los auxilien. Ellos tenían algunas heridas en el rostro y también en el cuerpo. Sin embargo, optaron por darse a la fuga. Y el único que se le pudo capturar es precisamente al conductor que, como tenía el cinturón de seguridad puesto, lamentablemente, como tenía el cinturón de seguridad puesto, no pudo escapar y no fue capturado finalmente por la policía. Al interior de ese vehículo ya los efectivos de la comisaría han podido registrar precisamente las cosas que se han hallado dentro de este vehículo. Nos indica que también habrían estos tres jóvenes que se habrían escapado, se fueron con dirección hacia la avenida Virreyes. Este carro exactamente venía por toda la avenida Los Ángeles y es en esta esquina que precisamente intentó voltear hacia el lado izquierdo, pero habría perdido el control de su vehículo y habría terminado empotrándose finalmente contra esta barra metálica que tenemos en este lugar. La velocidad iba pues a excesiva velocidad para que pueda finalmente romper, quebrar esta barra metálica y poder traspasarse hasta ingresar a esta parte, este terreno. El joven que ha sido identificado como Cabrera Velásquez, Daniel Elías, va a ser llevado ya para la comisaría de Atevitarte para que pueda responder sobre su responsabilidad en este accidente, que afortunadamente no ha dejado personas heridas de consideración, pero sí ha dejado daños materiales en este lugar. Esta es la información que tenemos aquí desde el distrito de Atevitarte. Atevitarte Estudios.